Seguidores de CNS Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para Valledupar, La Paz y el municipio de Manaure. También hay que decir que el departamento del Cesar continúa con 55 casos positivos de COVID-19. Habitantes de la comuna 4 de Valledupar solicitan brigadas de desinfección debido a que cuentan con 10 casos positivos de coronavirus. Si encontramos que la comuna 4 tiene 3 focos de infección como son el barrio Las Acacias, 4 a 50 años y La Victoria, centro y periferia, pues queremos obviamente el acercamiento de esas actividades de ya mitigación. ¿Por qué? Porque es que esa luz nos está acercando. La gobernación del Cesar iniciará la construcción de un nuevo pozo profundo para aumentar la continuidad del servicio de agua en Bosconia. Trabajo que adelantará con el equipo perforador de pozos de la gobernación del Cesar, operado por el CDT Ganadero. Los municipios del área metropolitana recibieron la segunda entrega de mercados. En esta oportunidad recibieron en total 500 ayudas humanitarias. La Administración Municipal de Becerril implementó el pico y placa por género. Las mujeres podrán salir los días martes, jueves y sábado, mientras que los hombres saldrán los lunes, miércoles y viernes. Cabe anotar que las personas transgéneros se podrán movilizar de acuerdo a su identidad de género. Brian José Ortiz Escandón, alias Quilla, fue detenido mediante una orden judicial en la vía pública del barrio Populandia de esta ciudad. De acuerdo a la información de las autoridades, el sujeto pertenecía presuntamente a una banda delincuencial dedicada al secuestro, extorsión y hurto a mano armada con injerencia en el norte del departamento del Cesar. En video de una cámara de seguridad quedó grabado el robo a un repartidor de una empresa de panes cuando despachaba un pedido a un tendero del barrio Villacorelica. El ladrón se movilizaba en una bicicleta e intimidó a su víctima con un arma de fuego. Según los habitantes de la zona, este ladrón es reconocido en el sector por cometer acciones delincuenciales. Comenzamos con buenas noticias. Iniciamos la Ballenatón Solidaria con el aporte de la Fundación Olímpica con más de 4.000 mercados. Qué buena noticia para las familias vulnerables que hoy nos están escuchando. Seguimos recibiendo ayudas y este es el inicio de lo que será un excelente día. Los profesionales de la salud de diferentes hospitales del departamento del Cesar se unieron al plantón nacional por el decreto 538 que los obliga a estar en disponibilidad durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus. Los trabajadores levantaron su voz por falta de garantías para atender la pandemia. En el barrio Chiriquí de Valledupar, un joven se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento. Las autoridades realizan la inspección técnica al cadáver. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido. Con esto llegamos al final de este clip informativo. Nosotros volveremos el lunes con más noticias.